Radio U y The Music Site nos unimos para recordar a las leyendas del rock Si vos tenés una banda tributo a estos grandes artistas Solo tenés que grabar un video y subirlo a la página web www.themusic-lamitadsite.com y llenar el formulario Muy importante que recuerden que solo participan bandas que toquen con instrumentos, con instrumentos de verdad No se pueden imitadores con una pista musical de fondo, ¿oyeron? Las bandas participantes se van a enfrentar entre sí y es el público Son ustedes los que van a definir quiénes son las dos finalistas Quienes se van a enfrentar en un gran programa que vamos a hacer desde el Hard Rock Café Lo mejor de toda esta historia es que la banda ganadora se va a llevar 5 millones de pesos en productos de The Music Site Y además un premio sorpresa que nos va a dar el Hard Rock Café Para que no tengas dudas de ningún detalle del concurso Ingresa a nuestra página de facebook.com Slash Canalú Igual a vos